Dale, y estaba pa' todos los enamorados Ay, ok Ok Enamorado Estoy enamorado Enamorado ¿De quién? De la soltería Ando borracho y con las lucas Donde el macho lo disfruta Gastándolo de la ruta Fumando un porro con tres putas Y le digo al cantinero Subale al tema primero Y sirvase sin agüero Otro guaro doble y fierro Que estoy enamorado 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 ¿Y eso es quién? De la soltería Hago lo que me da la gana Me la paso farra en farra La loca que quiera me la echo a la cama Y la que no quiera va a caer mañana Yo vivo contento, ya no hay que me joda Si bebo tres días nadie me controla Dinero y amigos es lo que me sobra Chingo a las de gratis Y de las que cobran Enamorado Estoy enamorado ¿Sabe quién? Enamorado ¿Cómo así? De la soltería Y que viva el amor El amor El amor fue el guaro Salud Antes andaba tomareado Con el whatsapp controlado Y aburrido Si señor Ni tranquilo Ni tranquilo Veía tiktok Y ahora solo culos buenos tengo yo De esos que se espantan con la relación De esos que solo veían televisión Ahora me lo chingo Y tengo un montón Y aquí estoy enamorado ¿Y así quién no? Estoy enamorado ¿Eso de quién? De la soltería Y no sé si esté equivocado Pero ni pa' el puta vuelvo a estar casado Para que amarrame en una relación Si soltero yo la paso bien cabrón Y no le echo tiempo al que lo discuta Cada quien verá como se la disfruta Pero es una vida Una nada más Cada quien verá como la va a jugar Enamorado ¿Pero cómo? Estoy enamorado Enamorado ¿Y eso de quién? De la soltería ¡Bua! Barraganista Dímelo Julián Dale Milo Y Luigi ¡Sch düsterla! ¡Gracias para que te vayan! ¡Bua! 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 Gracias.